solirradio.com Hoy es viernes 15 de diciembre, yo soy Héctor Esparza y esto es el licuado informativo. Y bueno... Yo venía a hablar del conteo de aves navideño que va a ser el domingo. Cada año en esta temporada invernal, grupos que son amantes de la observación de aves se reúnen para hacer un conteo en lugares específicos. En el caso, por ejemplo, de la comarca lagunera, el grupo que se llama Naturalistas Observadores de Aves, NOA, es un grupo de amantes de la avifauna, van al Cañón de Fernández, definen un polígono y empiezan a contar las especies que hay ahí porque es un momento migratorio. Esta es una temporada migratoria. Y entonces ves allí gansos que vienen desde Alaska. ¿Cuánta gente forma parte de NOA? Deben ser unos 30 aproximadamente, 20 o 30. Pero fue un grupo que empezó con 5 personas. Y cada vez se han estado sumando más y más y más que han estado registrando todas las especies tanto migratorias como nativas en este lugar. Y cada vez se dan nuevos avistamientos. Esto no solo es un tema de divertimiento, de solaz, sino que te habla también de la salud de ese sitio. Porque en la medida en que sigan llegando especies migratorias a este lugar, en esa medida te está hablando de qué tan saludable está, en este caso, el Cañón de Fernández, por ejemplo. Que es como el, digamos, es un humedal. Es un humedal de importancia mundial, reconocido internacionalmente. Mundial. Sí, sí, de importancia mundial. Es clave para el desarrollo y la buena vida en la comarca lagunera. Totalmente, o sea, es el hígado, el corazón, los riñones y nuestro ser. Es sumamente, es vital. Sin esa área, sin el río Nasa, sin el río Guanabal, esta zona no sería viable. No estaríamos aquí. No le hubieran echado el ojo los españoles. No hubieran estado aquí los nómadas. Y el problema es que la sobreexplotación del acuífero está acelerando exponencialmente nuestra salida y nuestro abandono de esta tierra por hacerla estéril. Sí, claro, sí, sí, sí. ¿Verdad? Infértil. Sí, y ya lo estamos viendo a donde vamos a ir. El próximo semana la laguna de Mairán está muerto. No crece nada. Porque secamos. No, porque como es el último tramo de los ríos, es donde desembocaban todas las ales que están dispersas en el territorio de manera natural. Ahí las fueron depositando de tal manera que se forma una capa de sal que impide el crecimiento de los vegetales. Entonces, como no estamos hidratando, las concentraciones de sales van aumentando porque no le está entrando agua nueva. Y eso va a pasar cada vez más cerca de la mancha urbana. Sí, claro, y ya está pasando. La Comisión Nacional del Agua tiene la información de cómo está creciendo, por ejemplo, la mancha de arsénico. Y ya estamos agobiados, ya nos cercó por todos lados. Sí, así es. Hay un mapa ahí y de hecho métanse al canal de YouTube de Nomádica. Hay un videíto donde mostramos ese avance de la mancha de arsénico, cómo va creciendo, creciendo, creciendo y cómo ya está rodeando toda la ciudad. Precisamente porque impedimos la rehidratación del acuífero y de las lagunas. Héctor Esparza, siempre es un placer platicar contigo. Siempre es hacer conciencia sobre temas fundamentales. Yo creo que la política del futuro inmediato, si no tiene la agenda central en el cambio climático, en el medio ambiente, si no es una agenda verde, no es agenda política. Y tenemos que insistir en eso porque no está presente. No, no. No está presente. Tú revisas el discurso de Manolo Jiménez y no está allí la agenda verde. Oye, Susana Stens, que fuera directora del medio ambiente. Es secretaria. Ya es secretaria del medio ambiente a nivel estatal. Así es. Y no hemos hablado de ella, es una lagunera que tiene su trayectoria en este tema del medio ambiente. ¿Sigue invitada? ¿Sigue puesta para colaborar a pesar de que ya sea secretaria de Estado? No, pues con mayor razón. Yo creo que el compromiso aumenta. Debe ser mayor, ¿no? Sí. Porque ahora puede hacer más. Exactamente. Se supone. Hay que convocarla. Pues hay que convocar a Susana Stens, a quien le mandamos un saludo y los mejores deseos para su gestión, para su nueva encomienda, para que sea un desempeño ejemplar en este tema. Porque si nos hace falta, si no se ha puesto, ella tiene la oportunidad junto con muchas personas. No es la única responsable de poner el tema en la agenda gubernamental. Punto. Por supuesto. Entonces hay que contactarla. Nos regalas tu liner, mi querido amigo.